Hola, en Siempre Fashion con Bea tenemos la respuesta para tus ocasiones especiales para que elijas los atuendos acertados y queremos aprovechar la pregunta de Katherine Valencia sobre una boda a las 10 de la mañana que debe lucir para sentirse bien presentada, fresca y adecuada para la ocasión. Ocurre que a esta hora también se citan bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, ceremonias de grados, entonces vamos a responder de manera que estas propuestas nos sirvan para Katherine y para las otras chicas que tienen este mismo tipo de invitaciones. ¿Cuál es la propuesta? Colores vistosos, colores amigables, colores agradables a tu tono de piel y a la hora. Diríamos que el brillo está reservado para la noche, no para las ocasiones de día para el vestuario. Podrías elegir brillo en tus aretes, en el brazalete, en un anillo, pero no necesariamente en las prendas. Unas pequeñas lentejuelas vendrían bien, pero no en todo el vestido. ¿Qué quiero decirte con esto Katherine y a todas las chicas que están pensando en esas ocasiones especiales? Vamos a elegir trajes vistosos, colores vivos, un vestido con unos pequeños volantes, ¿qué tal este rojo que yo tengo? ¿Qué tal un estampado floral? Se nos permiten ese tipo de juegos en las celebraciones de la mañana. Si es una boda Katherine, siempre voy a decir no al blanco y no al negro, que en muchas culturas significa luto. Entonces los colores serían los tonos pastel tan de temporada en estos días. Un lila o malva, un azul celeste, un amarillo malteado vendría muy bien. ¿O qué tal el coral que empieza a entrar en las tendencias y que inmediatamente va a conectar con tu piel? Con una especie de mensaje de vivacidad, de alegría, de tranquilidad. Las siluetas perfectas a la altura de la rodilla, esa es la altura perfecta para estas ocasiones de día. Pero si quieres algo más llamativo, más atractivo, más dramático si se quiere, entonces puedes optar por maxi vestidos con volantes. ¿Por qué? Porque te aportan movimiento y van a ir muy bien a esta hora. ¿Y cuál es mi propuesta? Siempre que el traje que tú uses te sirva luego. Es decir, no va a ser un traje de un solo uso. Vamos a ayudarle al planeta, a nuestro ropero y a nuestro bolsillo. Vamos a pensar en ese vestido como usarlo de tres maneras distintas. Y el calzado nos sirve muchísimo. Lo voy a usar para la boda, entonces me lo voy a poner con unos estiletos, con un calzado mucho más alto que me va a dar mucha presencia en esa celebración para la boda con estiletos. Que los quiero usar luego un fin de semana, en un baby shower de una amiga o voy a salir con amigas al cine o al centro comercial, entonces uso un calzado mucho más confortable de tacón grueso, pero por supuesto muy llamativo con alto componente de diseño. Y que tal vez ese vestido lo quiero usar en la noche, voy a salir de viaje, me voy a ir para la playa y quiero destacarme en la noche, entonces los zapatos ahí sí aportarían el brillo. ¿Qué tal unos botines? O si vas a estar en clima frío, en una celebración en clima frío o te vas a encontrar con tus amigos, en la noche entonces te pones tus botines y una chaqueta de jean o una chaqueta de cuero. ¿Por qué? Porque estar siempre fashion es ser versátiles y funcionales. Y siempre vamos a buscar las opciones de que esas prendas que elijamos siempre sean mucho más versátiles y ojalá las podamos multiplicar por tres. Es decir, siempre que tengas tu vestido, tu prenda nueva, empieza a imaginarte tres maneras diferentes de usarlo. ¿Eso cómo lo vas a lograr? Pues creando las ocasiones especiales y cambiando los accesorios o cambiando el calzado. Y simple, ahí tienes una fantástica gama de opciones para hacer mucho más versátil tu ropero. Querida Katherine, espero que con estas propuestas quede resuelta tu inquietud y que te luzcas en la boda. Por supuesto, ten presente que ese traje que vas a lucir ese día puedes lograr convertirlo en una nueva propuesta. Cambiando los zapatos, cambiando los accesorios y por supuesto, siempre con tu actitud, siempre fashion. Recuerden que nos pueden compartir sus preguntas e inquietudes a través de nuestras redes sociales o al correo electrónico beatriz.arango.telemedellin.tv. Hasta pronto.